¿Por qué abro con esta escena de este hombre vestido de oso? Esta va a ser la pieza clave que nos va a ayudar en todo el rompecabezas que estamos a punto de armar. Ojo, para no meterme en problemas con YouTube voy a tener que no usar algunas palabras muy explícitas, así que le voy a decir guauis a... a los guauis. Y le voy a decir el horroroso a... bueno, ya saben que le decimos el delicioso al que sí es delicioso y el horroroso es esto terrible que le puede hacer una persona a otra, especialmente si es un adulto a un niño, especialmente si es un padre a su hijo. Si les gustan las películas de terror y que las brujas y el diablo, mejor si quieren dejen de ver el video aquí. ¿Por qué no van a ver mi video de November Rain y por qué se murió la novia? Y algo más tranquilo pues, este es un terror real, horrible, de la vida cotidiana. No está padre y desde este momento les digo, no estamos de acuerdo con que ocurra. Sin embargo, es un mensaje increíble, asombroso, que nos deja escondido Stanley Kubrick en esta joya de película. Si no están dispuestos a ver eso, por favor vayan a ver el Snyder Cut o Spider-Man, una de esas películas más para niños pues. Este es otro nivel de cine y por ende de temas por tratar. Si estás listo, vamos a ver el video. Yo soy Rolando Ávila y esto es... Inteligente. Ok, al grano, como las gallinas, desde la primera escena que aparecen Dani y su mamá. Y hay indicios de lo que está por ocurrir porque miren, Dani está viendo los dibujos animados, las caricaturas y aunque nosotros no podemos ver cuáles son, evidentemente escuchamos que son el coyote y el correcaminos. ¿De qué se trataban estas caricaturas? Por si no lo saben, bueno, era un coyote, Wally y Coyote, que siempre se quería comer al correcaminos. No matar, comer. Así nada más rápido, hay mucha gente que piensa que hay un capítulo en donde por fin el coyote alcanza al correcaminos y se lo come. Esto es rotundamente falso. Esto lo hicieron unos cuates animadores por su cuenta y no tiene nada que ver con Warner Brothers ni nada. No es parte de la trama, esto es falso, no existe. El coyote jamás atrapó al correcaminos y que quede claro. Al mismo tiempo que Dani está viendo estas caricaturas, la mamá Wendy, que por cierto el nombre Wendy no existía hasta que en Peter Pan el escritor lo inventó. Bueno, este libro que tiene Wendy en las manos, ¿qué tiene de especial? Pues les comento que es un libro maldito. Se ha verificado que es el libro favorito de muchos asesinos. Uno es Mark Chapman. ¿Quién es este cuate? Pues fue aquel que en 1980 mató nada más y nada menos que al mismísimo Beatle, John Lennon. Y Mark, tras asesinar a John Lennon, se sentó a leer tranquilamente una copia de The Catcher in the Rye hasta que llegaron los polis a atrapar. John Hinckley Jr. a este vato le caía gordo Ronald Reagan y fue y le tiró un balazo directo al corazón, nomás que no le dio. Le dio la axila a centímetros del corazón. Y este cuate, Juanito Finckley, se declaró gran admirador de la obra de J.D. Salinger y estaba obsesionado con el libro. El último caso sucedió en 1989 y es tristísimo porque Robert John Bardot asesinó a la actriz Rebecca Schaefer justo en la puerta de su departamento. Y lo triste del caso es que él la había acosado durante tres años y ese día que la vio, ella le contestó o se estuvieron platicando, se despidieron. Y luego cuando ya se habían despedido del vato, regresó, le volvió a hablar y la mató de un balazo. Lo más triste del asunto es que ella tenía 21 años, su carrera iba con un ascenso meteórico. Estaba por interpretar nada más ni nada menos que a la muerte de Rebecca, pues el personaje se lo dieron a Julia Roberts y el resto es historia. Cuando Robert John, el asesino, fue detenido, adivinen qué libro estaba leyendo. El caso es que los tres locos tienen en común que les gustaba el mismo libro que aquí tengo en mis manos y que también Wendy tiene en sus manos en la escena de la película. Si ustedes conocen a alguien que les guste este libro, pues cuídense de él porque puede ser un asesino. Un antecedente, ya que era maestro. Era. Pero nunca nos explican por qué ya no es, por qué lo corrieron. ¿Qué problemas habrá tenido? Pero regresemos a la escena del hombre en el disfraz de oso. Mucha gente piensa, para empezar, que no es disfraz de oso, sino que es un perro. Y esto tendría que ver con un personaje que se llama Roger en la novela de Stephen King, donde efectivamente hay un cuate vestido de perro que efectivamente le da unos guauis a una persona que está ahí en una fiesta. Pero entonces hay que recalcar, el tipo de la película no trae un disfraz de perro, trae un disfraz de oso. Y si nos vamos a la estética, pues no hay una diferencia real así muy grande entre uno u otro, pero sí en cuanto al mensaje. Y es una decisión que toma Stanley Kubrick y vamos a ir viendo en el video por qué. Ahora, Stanley Kubrick no es un improvisado ahí nomás que se le puede ir de que si a su oso perro le da lo mismo. No señor, Stanley Kubrick, miren nada más la lista que hizo para la nave espacial Discovery 1 en la película 2001 de Isoled del Espacio. Esto lo diseñó como si fuera una nave que realmente fuera a salir del espacio ni se necesitaba para la trama, pero así de obsesivo era Stanley con el detalle y con el trabajo. Así que todo lo que van a ver a partir de aquí, cada toma está planeada por él. No hay errores, no hay de que se le fue una cosa, él lo quería así tal cual. Bueno, entonces, ¿por qué poner atención a la escena del disfraz de oso cuando eso va a aparecer hasta el final de la película? Bueno, como les dije, esta es la pieza que une. Y vamos a comenzar con la primera escena que es cuando Danny va con la psiquiatra. Todo arranca de que Danny se está cepillando los dientes, sospechoso, y ahí tiene una alucinación. ¿Por qué de todas las cosas que pudo haber estado haciendo Danny, pudo haber estado jugando las canicas, luchándose en maromas, andar en su triciclo, ver la tele, ¿por qué todo arranca de él cepillándose los dientes? Vayamos pues a la escena del psiquiatra. No, 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 no. Ahí está acostado Danny, y vean ustedes nada más, a su lado hay una cara de una almohada de un oso. Ya notaron que son los mismos colores del oso este que estaba en la habitación, ¿no? Ahora, poner ese oso ahí, que te roba toda la atención, o es a propósito, o es un grave error. Pero como ya dijimos, Stanley Kubrick no comete errores, así que él quería que viéramos ese oso. Ahora, este oso sí lo vendían, estaba por catálogo y se vendía en los 70s, los años en los que se hizo la película de El Resplandor. Curiosamente, los osos ahí no tenían los ojos de esta manera, eran redonditos. Pero Stanley Kubrick se los cambió para que fueran más siniestros y tuvieran la forma de qué? Exactamente, del elevador que es el que le da las pesadillas a Danny. Para incrementar la importancia de los ojos, la escena arranca con la psiquiatra revisando los ojos de Danny. Con la psiquiatra diciendo, mantén los ojos abiertos para que puedas ver. Esto en negros y nada más lo escuchamos nosotros. Now hold your eyes still so I can see. Observen en los ojos si quieren ver. En varios momentos vamos a ver nosotros entrelazados esta escena del elevador con los ojos siniestros y el rostro de Danny gritando acelerado. Y si se fijan, el elevador no solo tiene los ojos, parece que tiene también la boca como el osito que estaba con Danny. Y si creen que exagero, pues no exagero porque nada menos, chequen en el libro de Stephen King. Hay un capítulo en donde Jack, aterrorizado, evita ir a ese elevador y textualmente dice, para bajar, Jack no tomó el ascensor. Se parecía demasiado a una boca abierta. Prefirió bajar por la escalera. Página 230. Y en la página 88 dice, antes de doblar la esquina para volver al ascensor, que seguía abierto como una boca amenazadora, esperándolo. Obviamente Stanley Kubrick leyó eso en la novela y pues hizo algo al respecto. Ahora, chequen este póster de la película, el póster oficial, que tiene el diseño de unos ojos que se parecen a los del osito y a los del elevador. O sea, la clave es, vean. Otra cosa que une estos dos osos, a los wawis y al que está con Danny, es precisamente una cama. Lo cual, sin más rodeos, simboliza que Danny está siendo víctima del horroroso por parte de su padre, Jack. Y este oso simboliza el abuso. Pero aquí arranca la gran evidencia y quizá esta es la prueba más contundente de que lo que digo es verdad. La escena arranca en el lobby con Jack leyendo una revista cuando llegan los vatos que lo contrataron. La revista pareciera no tener importancia, pero si revisamos en detalle vamos a encontrar que no era cualquier revista. Era la revista Playgirl Magazine de 1978. Playgirl era la playboy para mujeres hetero, es decir, salen viejos encuerados. Obviamente, si Jack está leyendo Playgirl, pues ya nos dice algo de su homosexualidad. Pero eso no es lo más contundente. Justo en este ejemplar de esta revista, uno de los temas de los que se habla en la portada dice textualmente Incesto. ¿Por qué los padres duermen con sus hijos? Y además no nomás, o sea, pone Jack la revista en el sillón, se levanta y los tres quedan rodeando la revista dándole la importancia que realmente tiene. Como pueden ver aquí empezamos a notar que la película que hizo Stanley Kubrick tiene un mensaje muy diferente a la novela que hizo Stephen King. Cuando está solo, Tony, el amigo imaginario, toma la forma de un dedo así levantado. Esto creo que también dice demasiado acerca de eso. Al final de la escena de Danny con la psiquiatra, Wendy habla con ella y claramente le dice que Danny comenzó a hablar con Tony, su amigo imaginario, después de que Jack le había dislocado el hombro. Una vez más, Wendy justifica a Jack que se le pasó tantito la mano ya que pues Danny se portó mal y Wendy dice que fue algo positivo ya que desde que ocurrió eso pues Jack no le había entrado a los chupes desde entonces. Aquí viene otra pista grande. El hotel se llama el Overlook que significaría como pasar por alto, como pasado por alto, como que no me doy cuenta. ¿Qué es exactamente lo que hace Wendy todo el tiempo? No quiere ver las señales y se la pasa justificando a Jack, dándole excusas a la psicóloga, tratando de engañarse a sí misma. Situación que Wendy va a lamentar y va a tener que vivir con la culpa de no haberle hecho caso a su lado maternal y engañar las señales y engañarse a sí misma. El personaje de Vic me parece muy interesante porque por supuesto que él es un sobreviviente del horroroso. Él inmediatamente identifica los síntomas en Danny y por supuesto, aunque no puede asegurarlo, sabe en el fondo que algo no anda bien ahí porque reconoce, se ve en él. Por eso cuando están solos hasta le dice que son iguales. Ok, otra referencia a los osos está en el cuarto de Danny. Wendy ni pela esta habitación, pero ya que sí se asoma al cuarto y voltea a ver la cama de Danny. Sobre la cama hay un cuadro de dos osos, uno de pie y otro sentado. ¿A qué les recuerda? ¿Y dónde está? Justo sobre la cama de Danny. Obviamente, este cuadro puede ser un guiño a la escena del oso que ya sabemos que está haciendo con el señor. Pero si piensa que nada más es mi percepción, bueno, muy bien. Vamos a ver qué más nos encontramos. En el cuarto de los papás de Danny, ya en el hotel, hay un cuadro de unos niños que no traen ropa. Uno de pie y el otro sentado. Y es muy similar al de los osos. Y pues son chamacos. Además, este cuadro aparece justo cuando están hablando del comportamiento de Danny y de sus lesiones. Ahora, esto es más obvio aún. La toma del señor oso dando guauis al otro señor es exactamente igual a la de Danny cepillándose los dientes. Estos paralelismos, ¿qué significaban? Que Jack obligaba a Danny a... Y si así fue, ¿cuándo ocurrió? Vamos a comenzar demostrando que fue Jack el que estranguló a su hijo. Y ocurrió justo después de la conversación que tienen cuando entra la música. Después, un traumatizado Danny tiene una pesadilla acerca de entrar a la habitación 237 y el cuarto 237 representa los momentos de terror que Danny vivió en su propio departamento al ser atacado por su padre. Y esa escena termina justo cuando Danny está por verse a sí mismo con heridas en el espejo. Danny entra en un estado de negación por el trauma de tratar de bloquear que fue su papá el que le hace estas cosas horribles. Y él crea la imagen de una mujer desnuda como la persona que abusa de él dentro de la habitación 237. Jack escucha la historia de Wendy pero pues ya sabe que no es cierto porque pues ese es él pues no hay ninguna mujer ahí y le dice de y hombre, deja, voy a revisar pero ya sabe que no va a haber nadie. Y en lugar de eso, ¿qué hace? Se va a dormir. Y es ahí cuando empieza a tener pesadillas donde se autocastiga por lo que le hace a su hijo. En la pesadilla, él primero sueña que hay una chava muy linda con la que se empieza a besar y de pronto se transforma en una anciana podrida fea donde él mismo experimenta el terror de ser obligado a tener sexo con alguien con quien no quieres y que te da asco. Cuando Jack vuelve de su pesadilla Wendy va en su auxilio y ¿qué hace? Lo consuela, lo alivia y Jack se siente peor. Le recuerda que es lo mismo que él hace con Danny lo cual habla de que Stanley Kubrick conocía perfectamente el modus operandi de estos depredadores que se van a los extremos hacen un daño terrible con el horroroso y luego intentan repararlo con afecto real y cariños reales tratando de hacer sentir bien a la presa lo cual es terrible porque los confunde y ellos pueden manipular por años a sus víctimas con estos procedimientos. Así que tenemos dos escenas paralelas una en donde está dándole un cariño de padre real fraternal y la segunda la que está teniendo la pesadilla de abuso sexual Fíjense como los baños se muestran en ambas escenas y Jack imita los movimientos de la mujer en la bañera Además el diseño de la inexistente habitación 237 es el mismo que el departamento real de ellos es decir pues nada más es Danny y su mente haciendo que su departamento se vea algo horrible nos están mostrando que es el mismo lugar y bueno pues es entendible que Stanley Kubrick eligiera esa música terrorífica para el acercamiento que hay entre Jack y su hijo cuando debía ser un momento bonito a lo largo de la película hay varios detalles sexuales como por ejemplo estos pósters que están ahí pegados en el sótano y si se fijan ahí en la pornografía esa que hay en medio está este letrerote que dice Choking o sea ahorcándose ahorcamiento pornografía y ahorcamiento en la misma imagen entonces el sueño de Jack es acerca de asesinar a su familia o realmente está teniendo pesadillas por la culpa que siente de lo que le hace su hijo el niño aparece totalmente traumatizado y no podemos no ver la forma de caminar tan bien terrible ahora Jack está recostado de la misma forma de ya te acordaste de quién exacto del oso de los guauis y de Danny cepillándose los dientes otro dato importante es el suéter de Danny siempre trae uno de Mickey Mouse y de la nada saca este otro suéter que trae la imagen de la nave espacial Apolo lo cual parecería un error de continuidad pero es Stanley Kubrick ya vieron de qué tiene forma el cohete y ya vieron hacia dónde apunta esto combina con toda la evidencia de abuso que se muestra a lo ancho y largo de todo el film Jack después de haber tenido el sueño es extraño sale un chorro de saliva de su boca qué le sugiere eso lo peor del caso es que hay una escena similar con Danny que no voy a poner aquí porque pues digo me tumban el video pero cuando quieran pueden ir a poner la película del resplandor y ahí se van a dar cuenta de que todo lo que le digo es verdad y vemos a Danny chupándose el dedo entonces por fin Wendy culpa correctamente a Jack de las heridas que tiene su hijo un último guiño acerca de Jack y el tipo de relación que quiere tener con su hijo Danny después de ver toda esta evidencia se entiende que Red Room que significa Murder al revés es la mente de Danny diciéndole que tiene que asesinar a su propio padre lo cual por cierto ocurre al final de la película por último si se fijan la máscara que trae el hombre este oso que está dando los guauis por la forma en la que está hecha sería imposible que se dieran unos guauis de verdad lo cual significa que realmente todo es en la mente no está pasando ahí solo es algo de la mente y lo que entendemos al final es que Jack mismo fue víctima del horroroso y quizá viene de una larga lista de depredadores sexuales que finalmente se convierten en uno por lo cual al final aparece su imagen junto con la de todas estas personas ahora él es uno más de esos desgraciados esto que nos regala Stanley Kubrick algunos lo consideran como que quizá él fue víctima de esto pero eso nunca lo vamos a poder saber lo que sí podemos hacer es aplaudir una película que si ya te gustaba seguramente después de saber esto ahora te gusta mucho más suscríbete yo soy Rolando Ávila y esto es Inteligente